Las coquenas. Las coquenas siempre son muy bonitas, cantan, son para doble propósito, brincan, tienen que estar en sus árboles al aire libre, ellas ponen su huevo en rincones o las tapan con hojas, te avisan cuando hay gente, gritan, empiezan a gritar bien mucho, no hacen ruido en la noche a menos que se meta un perro, te avisen. Este, el macho siempre se sube ahí arriba, que arriba. Ahorita está asustado porque no me meto a sus taulas, pero está asustado. Su agua y su comida ahí se las pongo. Este, la, ahorita no es temporada de huevo, pero son muy bonitas. Se puede comer su carne y, pues también es para tenerla como lujo, como animalito. Y así, esta es la granjita de Dios, suscríbanse y gracias.